Continuamos en La Venganza Será Terrible, estamos hoy en la versión sin público presente pero con la promesa de recibirlos este jueves y este viernes a un pese de feriado estaremos a las 8 de la noche. Si, a nosotros no nos importa... No diga nada. Nada. Me siga usted. El afán de trabajo que tenemos es tal que para nosotros no hay 25 de mayo, no hay 9 de julio, no hay domingo, no hay nada. En verdad nos obligan a la radio a hacer 8 horas. Sí, efectivamente con este régimen de trabajo prácticamente esclavizante que tiene la radio. Bueno, así que estaremos jueves y viernes 8 de la noche en Venezuela 3.30 que es el lugar de caras y caretas de nuestro querido auditorio. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, me perdí en la selva. Sí, es difícil la selva. Es difícil, hemos preparado un informe dedicado exclusivamente a aquellas personas que estén perdidas en la selva y deseen sobrevivir. Claro. De golpe quedaron solos, aislados de sus compañeros, quizá nunca tuvieron esos compañeros. Por eso eran solos. Y bueno, entonces, atención, lápiz y papel. Por favor. Primero, hay que cuidar el cuerpo. Sí, en general. Y sí, pero ¿cómo lo cuidas? Cuida tu cuerpo, dice. Resulta esencial mantenerse físicamente íntegro. Es decir, que no te coman ningún trozo de tu cuerpo. No, mantenerse en un buen estado físico. Claro, sí, hacer gimnasia, todo. Y sí, porque la selva es exigente. Sí, sí. Mantén hábitos de higiene. Si es posible, bañándote a diario. No me baño acá, me voy a bañar en la selva. Bueno, con más razón. De no ser así, por lo menos, mantén las manos, el rostro, las axilas, la ingle y los pies limpios. Todo. Sí, todo. Que no dejó nada. No sé si nombró el ombligo. No. Recuerda que en la selva necesitarás bastante los pies. Bueno, señor. Uno necesita todo. Todo necesita. ¿Con los pies sueltos? No, no va a andar, no va a ir a ningún lado. No hago nada. Así que cuidado con los pies, hay que hacerse mucho cuidado con la lima, cortarse las uñas. Pero no conviene, digo, para la supervivencia selvática, más bien conviene tener un pie rústico. Yo creo que sí, lleno de callos. Claro, no esos piecitos, no un pie de cenicienta. Claro, no, no, meterlo ahí en un buen borseguí, un buen borsego y el pie completamente tapado, qué sé yo. No hay que descalzarse porque es peligroso. Y no, pero a veces... A ver en pata en la selva porque te agarra y andás a ver que hay arimaña y te liquida. Pero vio que para subirse a los árboles a sacar algún fruto, hay que subir como un mono, con los pies. Es mejor descalzo, ¿no es cierto? Es mejor descalzo. Claro, claro. Después, abrigo y fogata. Atención. Sí. Busca un claro, oh joven borrega que te has perdido en la selva, para montar... ¿Para montar qué? Ah, no, para montar una cabaña. Sí. Una cabaña, construye una cabaña. ¿La hace o con las cosas que hay ahí? Sí, con las cosas que hay ahí. Con ramas. Por ejemplo, los troncos y las ramas pueden ser usados para el techo y la estructura de soporte. Más que la estructura de soporte, estoy perdido solo en la selva. Bueno, sí. ¿Qué me voy a poner a edificar? No se va a quedar una temporada... Claro, me pongo un palo y tiro una lona ahí, chao. ¿Y la lona de dónde la vas a sacar? No sé, o algo, una campera. Pero dice, las ramas de palma son ideales para el techo. Para tener un poco de comodidad, improviso una cama. Ah, no en el piso, ¿eh? Elevada a pocos centímetros del suelo, con palos y paja. Claro. ¿Dónde saco palos que ya están cortados? No, pero hay árboles caídos, eso va a conseguir. Ahora, ¿paja? Paja, ¿dónde saco paja? Paja y selva son dos palabras que no van. No van juntas. Una cosa o la otra. Sí. Hay que elegir. Sí. O la selva o lo que sea. Bien, cava un agujero, hablando de frutti frutti, cava un agujero y haz una fogata para mantener a los animales a distancia. Claro, porque el animal ve fuego y sale corriendo. Y no le gusta, o el humo. No le gusta nada, ¿no? Ahora, eso sí, no te olvides de apagar la fogata cuando te vayas para no provocar incendios. Sí, no. Nada que me importa, una vez que me fui, me fui. No, señor, hay que cuidar. Estoy acá y nadie me viene a socorrer. Y yo encima le voy a andar cuidando el hábitat a estos animales. Y sí, señor. Y si no, pero luego me morfan. No, bueno, pero es la selva, es de todos, es para las generaciones. Entonces, dice, alimentos. Sí. Cuidado, ¿no? No existe una forma 100% segura de saber si una planta es o no venenosa. Bueno, ¿y cómo se la juega? Se la juega, se la come y si se muere es venenosa. No, bueno, no, debe haber otra forma. Pero puedes prestar atención a algunos detalles. Por ejemplo, los frutos que comen los animales son confiables. Ah, claro. Pero ya se los comen todos ellos. Claro, lo que vuelve todo... No me convidan. Todo mordido, esas son las que no se venenosa. Si no reconoces una planta, utiliza brotes subterráneos, que son más tiernos y sabrosos. ¿Brotes subterráneos? Sí, ¿dónde los hagan? Mete la mano... ¿Tiene que cavar? Sí. Claro, las raíces. Usted puede comerse las raíces. Claro. Porque había todos los tubérculos, todo... Sí, sí, como la papa. Como la papa. La papa es un tubérculo. Y sí. Sí, sí. Ahora no sé si la papa le crece en la selva, ¿eh? No, no le crees. ¿Te parece que no? No le crees. Pero debe haber algún tubérculo que esté por ahí. Cuidado con estos vegetales con vellosidades, vegetales peludos. El kiwi. Eso, cuidado. Si vos ves que tienen vellosidades, sabor amargo o savia lechosa... No es una planta. Entonces no lo comas, por la duda. Para eliminar el contenido tóxico de los vegetales, es hacerlos hervir. ¿En dónde? Hacerlos servir. Hervir. Ah, hervir. Acabo de apagar el fuego. Me dijo que para cuidar... Pero tengo un hervidor tampoco. ¿Dónde lo hago hervir? Y tiene que buscar alguna... Alguna que es una lata. No tiene un casco. Sí, una olla, marmicoc. Traje la marmicoc. Y bueno, y ahí... La pava eléctrica traje. Hay que hervirlo durante cinco minutos, cambiando el agua dos o tres veces. Eh, señor, demasiada pretensión. Ahora, encontrar agua para beber debe ser tu primera preocupación, o joven perdida. Sí, y sin embargo me lo dice como en tercer orden. La más indicada es aprovechar el agua de lluvia, que es mejor la que se escurre por ramas y troncos, y usa una hoja para dirigirla hasta tu boca. Claro, como una canaleta. Claro. Toda el agua corriente de lluvia del bosque es en principio potable. Incluso aquella que parece sucia. ¿Cuál? Aquella. Sí, porque usted ve el río marrón. Claro. Pero el agua es potable, usted se toma... Sí, pero mejor la de lluvia que la del río. Bueno, sí. Pues la del río puede venir bastante contaminante. Y no sabe de dónde viene el río. No sabe, por ahí, diez cuadras del río arriba, hay una curtiembre. Pero no, la selva va a ver. Y bueno, qué sé yo. Si necesita filtrarla al agua, improvise un colador con trozos de calzoncillo. ¿En serio me está diciendo? Sí, sí. ¿Y quién me voy a sacar el calzoncillo para...? Sí. ¿Va a estar menos potable que antes? Bueno, animales. No, animales. Animales, dos puntos. Para evitar los encuentros no deseados. Sí, o sea, con los animales feroces. Con animales feroces o con personas. No, animales feroces. Sí, no, pero puede ser personas contrabandistas, como Tarzán. Ah. ¿Vio que Tarzán en la selva se encuentra siempre con cazadores furtivos? ¿Y por qué? Contrabandistas de diamantes. En Tarzán, los malos son los hombres, no son los animales. Claro, son los hombres. Porque él se lleva bien con todo. O sea, ¿cuál es el punto central de Tarzán? El animal es bueno y el hombre malo. Y Tarzán está a favor de los animales. Bueno, no es que está a favor. Él se civilizó, por decirlo de alguna manera, entre animales, entre los monos. Entonces está a favor de los monos. Y bueno, sí, se considera uno. En todo caso, como tú no eres Tarzán, busca la compañía de hombres y no de gorilas. Bueno. Bien. Fíjate bien por donde caminas, nunca metas la mano en los agujeros. Ah, qué costumbre horrible. Hay gente que ve un agujero y enseguida meta la mano adentro. Y porque el agujero es llamador, llamador de... Claro, pero eso te puede provocar grandes dificultades. Siempre camina con una vara a tu lado y anda golpeando las... Está mal eso. Ah, ¿por qué? Salen todos los insectos. No, pero se va abriendo paso también por eso. Dice, el ruido ahuyenta a los animales. Y la vara sirve como una herramienta para la defensa. Sí. Yo eso lo vi en un programa de National Geographic. Sí. Que hay que ir hablando todo el tiempo. Todo el tiempo, o cantando. Puede cantar, es muy bueno cantar, porque ese es un sonido claramente humano. Ajá. Dice, poné atención al lugar donde te vas a sentar, ¿eh? Cuidado, hay que evitar los troncos, los árboles caídos, que son el escondite predilecto de serpientes y escorpiones. ¿Y dónde se va a sentar, si no hay otro lugar? Si no hay otro lugar. En un hormiguero tampoco se va a sentar. No. Una vieja se sentó, arriba de un hormiguero, comienza una canción. No sé, en el piso. No, es que no hay mucho. No hay. Si todo plana. Una piedra, no hay una piedra. Y por ahí alguna encuentra, pero es difícil, ¿eh? Yo he clavado que me siento en un tronco caído. Y sí, porque además hay mucho. Y pero adentro, ¿qué es lo que hay? Escorpiones. Puede haber escorpiones. Serpientes, serpientes. Serpientes. Sí, sí. Siempre sacude tus zapatos y ropa antes de ponértelo. Yo no me lo saco más. Bueno, pero si usted se tuvo que, como le dije, subir a un árbol para buscar un fruto y emular a los monos. No se desnuda para subirse un árbol. No, pero se sacó el zapato. Bueno, pero sacudilo porque se le escondiste predilecto también, junto con los árboles caídos, de los escorpiones y los insectos. Si te meten adentro los zapatos, vos metes el pibete, sos hombre muerto. Una araña, un escorpión. Una araña, una araña venenosa. En otro día vi en televisión un informe, en un noticiero, que alguien había encontrado una tarántula. Y yo no sabía que hay que llamar por teléfono, hay un número de emergencia. Hola. Sí, hola. Sí. Emergencia de tarántula. Buenas tardes. Encontré una tarántula y vi por la televisión que lo tenía que llamar a ustedes. Sí, efectivamente, tiene que llamar, dejar los tres últimos números de sus cédulas de identidad. Sí, del documento, dice usted. Sí. Y bueno, entre todos vamos a sortear... No, para eso no, señor. Me dijeron que ustedes la buscan porque la investigan y la cuidan. Ah, sí, la cuidamos, sí. Es una especie protegida. Sí, 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 ese es otro muchacho. Bueno, pero... Así que está a la noche y las mete adentro un tarro. Bueno, pero un lugar debe ser para cuidarlas y... No sé, ¿para qué? ¿Ustedes favorecen su reproducción? No, ¿qué podemos hacer nosotros? No podemos favorecer nuestra propia reproducción. Vamos a ocuparnos de la vida sexual de las tarántulas, señor. No, pero no es la vida sexual. ¿Usted qué llama? ¿Para molestar? ¿Dónde está? No, señor, la perpetuación de la especie, digo, de la... No me importa la perpetuación de las tarántulas, ojalá no hubiera ninguna, señor. Pero, ¿cómo que no? Es la biodiversidad que hay que cuidar y todo. Ah, déjese de embromar. Dijeron que tenía que llamar a este tema. Bueno, acá lo están cargando, señor. Dice, evita rascarte las picaduras de insectos para que no se inflamen. Evita rascarte en general. Pero me pica. Bueno, es malo rascarse, y menos en la selva, porque... no sé por qué. No, cuando a usted le pica que se le hizo ya la roncha... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Porque le picó algo. Usted tiene que ir rascándose en forma circular. ¿Ah, sí? No con las garras así. No, eso no. Sino rodeando... Y como con caricias, mejor. Claro, rodeando la lastimadura. Respecto a la orientación, es complicado la selva, ¿eh? La densidad de la vegetación apenas si te da un rango de visión de entre 10 o 30 metros al frente. No ves nada. Para arriba tampoco se ve nada. Y no, porque tiene los árboles muy altos. Claro. Así que, no sé, hay que marcar el camino cortando ramas. ¿Pero para qué lo voy a marcar si quiero irme de ahí? Bueno, pero para ver si usted no está girando en circo. Navegando en circo. Claro. Después, sigue los cursos de agua, porque casi siempre van a parar a un río mayor. Claro, eso lo va orientando. Claro, más tarde o más temprano, eso llegará a la civilización. Pero mucha atención porque no te metas en el agua. Nada más porque hay de todo. Ahí están los... Hay de todo, como en todas partes, ¿no? No, no, pero en los ríos más... En todas partes hay de todo. Porque si hay cocodrilos, por ejemplo... Te comen. Yo estuve mirando mucho Nacional Geográfica, como verás. Sí, es el mejor canal. Para mí sí. Sí, sí. Dicen que hay que aplaudir en la... A los cocodrilos, sí, porque son como Manuel Moreira. No, señor, le dice para espantarlo. Sí, sí. ¿Usted lo... ¿Para espantar a Manuel Moreira? No, para... Ah, eso es imposible. Para espantar a los cocodrilos. Ah, los cocodrilos. Usted lo aplaude así y el cocodrilo le... Empieza a cantar. No, no soporta el aplauso. Ah, no soporta el aplauso. No lo soporta, es algo que no tolera. Se retira inmediatamente, porque escucha las palmas, no entiende qué es. No lo puede clasificar, el aplauso no está... Claro, ¿qué me tiene que aplaudir? Dice el cocodrilo. No, no estaba en la concepción del cocodrilo. Es muy limitada, por otra parte. Y bueno, sí. Bueno, menos mal para nosotros, ¿no? Dice también... Cuidado a la noche. A la noche sabe. Cuidado a la noche sabe a qué hora. Al anochecer, porque es cuando los animales están más activos. Y le salen todos los bichos que no hay... Salen todos ahí, empiezan, es como... Los mosquitos... La lagartija... Toda, cualquier cantidad de cosas. Además que todos salen a qué? A proveerse el alimento. Y algunos caen directamente de noche. Pero esos son más bien los grandes depredadores. Sí. En la selva no hay tantos grandes depredadores. El tigre. El tigre está en la selva, ¿no? El tigre está en la selva. Pero no en toda la selva. Usted tiene... Ah, claro. En selva donde no hay tigres. En selva donde no hay... No, donde hay te dicen enseguida. Cuidado con el tigre. Sí, señor. Igual hay pocos tigres también. Nos están quedando a poco. Atención. Bueno, hay pocos porque... En general... En la naturaleza, la probabilidad de existencia es mayor cuanto menor es el tamaño. A menor tamaño, mayor probabilidad de existencia. Más cantidad. No solo más cantidad. Más probabilidad de existir. En cambio, los animales grandes son raros. Son raros y son pocos. Así que escasean. Por suerte. Porque imagínense... Si en vez de haber millones y millones en una habitación, hay millones de ácaros. Si hubiera millones de tigres en esta habitación. Bueno. Ah, seguro que hay millones de ácaros aquí en esta pieza. Bueno, sí, seguro. Pero con dos tigres ya estaríamos arreglados. Con uno solo ya estaríamos arreglados. A fin en sí. Pero tiene que haber en otros lugares también. Veo que lo que pasó con el rinoceronte blanco, veo que se extinguió el último. ¿Se extinguió? Pero el macho. Quedaron dos hembras. Ah, y no hay manera. Y entonces dicen, bueno, están en un problema. Claro, un problema insoluble. No, no tan insoluble porque parece que los científicos, antes de que el macho muriera... Ah, algo lo hicieron. Hicieron, sí, algunos procedimientos para conservar lo que hay que conservar. Pero es difícil de reproducirlo. Si no, se va a extinguir. Qué barbaridad. Eso es mentira. No cuidan nada. La gente no cuida nada. Sí, no. Anda por ahí matando rinocerontes blancos a lo bestia. Bueno, los cazadores furtivos... Ahí está. Por eso tenía razón Tarzán, al final. Y bueno... Vamos a tener que darle la razón a Tarzán, como a los locos. No, como a los locos no, señor. Tiene razón. Claro. Hay especies así protegidas. En lugares o que están solamente en un lugar. Tarzán, por ejemplo, una última cuestión. Usted está en la selva. ¿Qué puede hacer para que lo vengan a rescatar? En el mar, hemos dicho que por ahí tira una bengala. Una bengala. ¿En la selva qué puede hacer? Es poco lo que se puede hacer. Tocar pito tampoco, porque por ahí vienen los... Yo creo que... ¿El pito no atrae a los animales o los repele? No, los repele, pero ¿quién le escucha un pito en la... Claro, un pito en la selva. ¿Quién? ¿No se escucha? No. Lo que quizás, contradiciendo a lo que venía diciendo antes, si usted dejara prendido el fuego un poco... Claro. ...prende fuego un árbol. Claro, hace un pequeño incendio forestal. Claro. Unas 30, 40 millas. Lo que pasa es que se propaga. Seguida vienen los bomberos, sí. Claro, pero se propaga rápido y que... Claro, sí, no hay manera. Queda encerrado ahí por el fuego. Bueno, muy bien. Es difícil, ¿eh? Es difícil. Yo creo que la solución ha sido el celular. Y bueno, pero el celular... El celular... No me diga que no hay señal en la selva. Pero no hay señal en la selva. No hay señal donde más se necesita. Y no, donde más... No necesita un celular usted. Porque no me diga que aquí donde estamos usted necesita un celular. Bueno, pero todo el mundo... No lo necesita, señor. Pero en la selva, sí. Y si estoy perdido, sí. Si estoy perdido en la selva, llamo. ¿Hola? ¿Hola? Sí, comisaría de casero, por favor. No, mire, no es acá. Bueno, ¿con quién estoy hablando? Está hablando con su empresa de teléfono celular. Ah, ¿qué dice? ¿Qué tal? ¿Dónde me está atendiendo usted? Porque me atienden a veces personas de otros países. Sí, no tenemos naciones nosotros. Ah. Es así nuestra empresa. Bueno, entonces comuníqueme con la comisaría. No, no, eso es imposible. Hoy tenemos la promo de natación. Ajá. Y solamente podemos comunicarnos con clubes de natación. Bueno, pero yo estoy perdido en una selva y quiero que me vengan a rescatar. ¿Quién me va a rescatar? ¿El bañero del club de natación? Ah, bueno, mire, si quiere dejar una queja o algo así. No, no quiero dejar, sí, quiero dejar una queja. Estoy perdido. Bueno, marque 5. Para queja. 5, perdido, 5. Marque 5 y deja grabado. Perdido en la selva, 5. Sí, deja grabado su mensaje. Ah. Eh, gracias por elegirnos. Eh, no los elegí. Gracias. Aparecieron ustedes. Yo llamé a la comisaría de caseros. Sí, gracias por elegirnos. Hasta luego. Buen viaje. Pausa. Pausa.